A ver, un momentito Tu, 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 tu Ven aquí Que barbaridad Levad las anclas, nueva misión Hombre Oh, he subido el nivel Fíjate, fíjate cuantas chirivitas estas, eh Vale, tengo toda la vida, voy a cargar el martillo Vamos ahí Que hay mucha gente aquí Es una gozada, eh Cuando ves todas las chispitas estas No, mis chispitas No, mis chispitas En serio, tío Eran mis chispitas, tío Vale, en serio Voy a tener que... Hola, hola Tiene toda la pinta, además ¿Qué son esas cosas? Ah, son bollas congeladas, vale Hola, hola Esto pinta muy bien Ven para acá ¡Ah, ja, ja! ¿En serio? ¡Venga! ¿Se conduce? ¡Uy! Remala bastante, eh ¡Vamos! ¡Uh! Esto en el anterior juego Era para dar un turbo Pero en este no sé muy bien Cómo se activa Vamos a... A activarlo un poquito, ¿no? ¡Oh, vaya, chaval! Estoy intentando No es que no lo esté No es que no sepa conducirlo Es que estoy intentando Activar eso ¿Sabes? Bueno, ahora me acabo de caer yo Ahora lo reconozco, pero Es que intento activar Estoy pulsando todos los botones Todos, ¿eh? Mira, estoy haciendo hasta piruetas y todo Un momento, a ver si descubro Vale, esto es para girar, ya El ataque es el ataque Pues nada Bueno, pues me quedaré con las ganas La cruceta Nada Pues vale Esto es para hacer el salto Ya lo sabéis Pues nada, chicos No pasa nada Vamos para acá, ¿no? Vale Encuentra y rescata Sif Vamos a romper esto Que siempre hay chirimitas de estas Que me han quitado todas las chispitas de antes No me ha gustado en nada eso, ¿eh? ¿Juego? Estoy muy defraudado Estupendo, venga, va Vale Vamos a ver ¿Qué pasa aquí, no? Que bueno Es un doble combo aéreo de esos Qué pena Toma Ahí estamos, bien Voy a por mis chispitas, ¿eh? Que ya Ya me conozco lo que pasa Mira, esas de lejos han venido Eso, por lo menos Eso me ha gustado Pero las otras chispitas No me las han dado, ¿eh? Vale Vale, ahora aparecen aquí Los lanceros estos, vale Toma ahí Vamos a A coger esto Vamos a lanzar ahí Un ataque bestia Vamos, fuera Que estos tochos Es mejor Hacer esto Porque es que si no Toma ahí Ah, no Me ha dado Vamos a coger esto Cuando logrete Pues logrete Ofensiva enemiga Vale Más enemigos, pues Está chula la música Claro que suena, me gusta Ahí estamos A por él Aunque me... Da igual, no pasa nada Apunta hacia donde te digo Muchacho ¡Apunta ahí! Bien Bueno, está más tocho todavía Más tocho aún ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! Maldita sea Vamos a sacarla así Toma Te puedo coger Toma ya Toma, escribe Ven para acá Pero, ¿por qué me pone coger Si luego lo pulso Y no puedo? ¡Uy, bo! Se ríe de mí Gracias O sea Me cogeras para rirte de mí Ahí estamos Muy bien dicho Thor, salvaje Toma ya Ladies ¿Con qué propósito Has viajado Vengo a avisarte Del complot De tu traicionero Hermano Los gigantes del hielo Intentaron silenciarme Pero como ves No se me para fácilmente ¿Cuál es el objetivo Final de Loki aquí? Odín cree Que está reuniendo objetos Para construir Un nuevo cofre Del antiguo invierno Es una noticia Adapante Si saliera victorioso Este mundo Quedaría cubierto De hielo Para siempre Y creíamos Que estaba haciendo Una radio De onda corta ¿Quién lo hubiera dicho? Toma ya Se ha ganado Una batalla Perfecto Una pantalla de carga Bueno, por lo menos Hemos descubierto Que los planes de Loki Son bastante más grandes Evidentemente Que simplemente Poner unos Aires Aires acondicionados Un poquito más Un poquito estropeados Así que nada Lo que pretende Es congelar Perdonar El mundo Para siempre Así que nada Loki es un Un personaje Bastante curioso Todo se ha dicho Bastante Bastante curioso Porque siempre Intenta hacer cosas Que realmente Para mí No tienen ningún sentido Es fantasía Hombre Es lo que cuenta Da igual Aunque me limpe las gafas Basura No consigo limpe Ata nunca bien Pero bueno Ahora estoy Un poquito mejor Ya veo con más claridad A ver Si estos tiempos de carga Quieren cargar Porque tampoco hay mucho Que cargar Es un poco extraño ¿No? Yo creo que sí Vamos allá Venga Cargo 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 Por cierto Ahí Con el Star Con el Starter Pack Venían dos minijuegos Este De Thor Y este De los Guardianes de la Galaxia Para Para Rocket Raccoon Bueno Para personajes De la Guardiana De la Galaxia Va a decir De los Guardianes de la Galaxia Bueno A ver Que tenemos por aquí Ya Ahí es donde he ido antes ¿Qué pasa ahí ahora? Ah Los desafíos Espera un momento Que estoy viendo ahí eso Vale Me hace gracia Porque pone que los desafíos Se han desbloqueado Pero no sale nada Para Digamos Entrar A los desafíos Voy a decir algo por aquí Ya que estoy aquí Bueno Han aparecido Bastante más misiones Ya eh Que por lo menos Se agradece Ah mira Tenemos uno aquí Directamente Toma Jaime me cuenta Que Loki Se ha aliado Con un general Gigante del hielo Para dar su pequeño golpe Es imperativo Que localicemos Y capturemos A este general Para interrogarlo Ajá Ábrete paso Hasta el último paradero Conocido del general Infórmame Si ves a ese malvado Te estaré afilando Mi espada Si si Vosotros siempre Hacéis cosas useless Pero aquí El que le toca currar Es a mi eh No venís conmigo nunca Sigue a los gigantes de hielo Hasta su comandante Vamos Vale Estupendo Fuera Hombre Si te metes ciudadano En medio Es lógico Que te lleves Un martillazo De minjornir Nada Apunta hacia la última dirección Donde has hecho el último ataque Aunque quieras No lo puedes cambiar Es una pena realmente Pero bueno Ahí Buah Bastardo Lo que me gusta De este juego Respetado El primero Es que la vida Te la bajan más rápido Y tienes que preocuparte Un poquito más Del combate ¿Sabes? Eso es algo Que si que me gusta Te voy a meter un martillazo Entre pecho y espalda Toma Pero aún así no cae Uff Ese enemigo Es más fuerte De lo que me temía Su tropa Me está impidiendo Llegar hasta ti Triunfal Vale Misión completada Voy a coger un poquito De vida ahí ¿Listo para un auténtico desafío? Es verdad Antes me dieron En uno de los episodios Anteriores Me dieron un desafío Y ahora mismo No sé muy bien Dónde está Los desafíos vienen También Uy Ah vale Digo ¿Dónde se van? Ya me imaginaba Que tenía que perseguirlos ¿Sabes? Espera un momento He abierto El menú este De misiones Misiones cumplidas Ya Pero yo te quiero También que me Que me indiquéis Pues ¿Dónde están Los desafíos? Porque Me parece muy bien Que me digas Que si quiero hacer Un desafío Pero hombre Me gustaría Ya tú sabes ¿No? Voy a hacer una vuelta Así rápida Tampoco es que haya Mucho Se tarde mucho En recorrer la ciudad Pero Por lo menos Me hace gracia Porque siempre Tiene que haber La típica parte Bueno Que realmente es así ¿Vale? Pero que Me hace gracia Porque siempre está La típica parte Con el puente Y debajo de la carretera Que la verdad Es que mola Mola Un montonazo De hecho es que Muchas zonas De Estados Unidos Tienen esa Esa estructura Muy similar La verdad Estoy buscando El desafío No estoy dando Vuelta Por dar vueltas ¿Eh? Simplemente Por ver si veo Algo que no me suene O algo por el estilo ¿Sabes? Por ahí hay una misión Pero bueno Mira ¿Puede ser este? Pisotea la muerte Efectivamente Los desafíos de dos jugadores También los puede hacer Aunque se queda así Un personaje bloqueado ¿Sabes? O sea Sin moverse La derrota enemigos Mientras montas En la motonieve Para ganar puntos Ah bueno Vale Venga Vamos a probarlo Lo que sea será 135 75 Y el oro Ni me he dado cuenta Uy Hola 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 ¿Quieres girar? Gracias por girar Eres muy amable ¿En serio me habéis puesto? ¿En serio? Ah Por fin te veo Por lo menos Es bueno ver Por donde vienen Porque no le veía Bueno los grandes Por lo menos Por lo menos Vamos a por el tocho Por lo menos Vamos a conseguir La de bronce Por lo menos Ah Ah Vaya Gero que mete esto ¿Sabes? ¿Cómo les consta? Ah vale Que puedo saltar De verdad Joder Tío A veces De verdad Yo no sé No voy a dejar Nada Uff Se maneja fatal Fatal Se me ha dado mal Pero se maneja mal Pero Pero fatal No, no, no Ya lo intentaré otra vez Ahora mismo no No quiero Se maneja muy mal Yo reconozco Que se me ha dado mal Pero es que se maneja Pfff Eso vamos